Ok, mis amigos, ¿cómo estamos mis amigos? Aquí haciendo un video, caminando aquí, acá, aquí por estas áreas. Estamos aquí saludando a los actores de ustedes, mis amigos, para saber cómo están, díganme. Aquí hay unos restaurantes, unos restaurantes que son de los peruanos. Aquí hay unos restaurantes de peruanos, y andamos aquí, y después aquí voy pasando una calle, ahorita aquí está bonito el día, está súper bonito. Así como ven, está súper bonito el día, también bonito. Entonces estamos haciendo aquí, estoy pasando aquí en un área donde rentan carros, donde atilan carros, ustedes ven ahí. Ahí, aquí eran carros, y acá, así como ven. Y todo esto aquí, y allá está la avenida, la avenida de Lamey. Entonces, esta avenida aquí donde se ve, está toda esta avenida, como ustedes están mirando, es una avenida, la avenida principal de acá, es la Lamey. Esta avenida, es sobre Lamey, todo esto aquí. Y así como ven ustedes, esta, 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 esta avenida. Una pregunta, ¿dónde consiguió el Steve S? Eh, este es el local, seguí en Walmart. ¿En Walmart lo venden? En Walmart, si no hay el Paris, hombre. Sí, vale, sí, vale. Dale, gracias. Sí, vale. Bueno, pues mis amigos aquí, les digo, seguimos acá. Acá es donde rentan carros. Y todo esto aquí, y entonces, estamos aquí. Pues seguimos acá. Pues se me ha encantado, estar acá aquí. ¿Cómo haces? Está bien, hermano. Te espero. Y aquí mismo está una barbadería, también donde llegas me acá todo esto. Y pues sigo caminando por aquí mismo también. Aquí en esta calle. Están caminando sobre la ley, caminando. Ahora vemos, amigos, pues aquí seguimos acá, es sobre la ley, todo esto por aquí. Aquí es una calle principal, donde hay muchos negocios. Muchos negocios aquí, como ustedes ven, todo esto acá. Usted está mirando, toda esta avenida. Aquí es donde pasan los carros. La avenida principal de acá, del estado de Nueva Jersey. Aquí, como ven, miren. Pero de acá, de la ciudad, de Paseo solamente. Es la avenida principal. Aquí está. Está bien. Aquí, pues se ven. Yo voy aquí. Yo veo aquí en el sol. Está mucho sol hoy. Hoy en día está súper bonito. Está súper bonito el día. Para que todos salgan a pasear un rato con la familia. Yo lo que les podría decir es que está muy bonito el día. Está muy bonito el día hoy para pasear y andar aquí un rato con la familia. Acá los caminos, pues ya saben, aquí estamos. Hoy nos sigo recorriendo aquí. Andamos caminando aquí. Todo esto es una hora. Está muy bonito el día. Para que así también todos tengan, que puedan salir a la calle. A la calle porque hoy está súper bonito. Bueno, aquí en Estados Unidos eso le digo que está muy bonito porque es acá en Estados Unidos. Especialmente. Acá está bonito, es aquí en Estados Unidos. Acá el área, yo creo que también en otros países está súper bonito. Por eso mismo es que yo les digo que está bueno para salir. Para salir, pasear con la familia un rato. Ya saben, así viene para que también puedan disfrutar un rato. Un rato al día. El día es muy bonito para que lo disfruten y salir a la calle. Así lo puedan disfrutar el día, el todo. El día es muy bonito para que lo disfruten y salir a la calle. Aquí están mis amigos. Por eso me voy a estar aquí ahorita. Caminando un rato. Aquí está el especiadito. Es donde me voy a dejar las cosas. Pero bueno, ando recorriendo aquí un poquito aquí las calles. Aquí como ven. Aquí, todo esto por aquí. Es muy bonito el día ahorita. Está súper bonito el día. Por eso me parece que hay mucha barra, pero hace mucho calor. Ahorita está caliente. Yo creo que estará como 80. Pero bueno, pues aquí estamos, ya saben mis amigos, aquí haciendo un recorrido. Caminando un poquito por aquí. Para todos ustedes, teniendo un nombre. Porque nunca les he grabado a ustedes. Estamos aquí. Estamos aquí un poquito aquí. Por eso mismo yo les digo a mis amigos. Estamos aquí un poco caminando. Acá es amigo. Los amigo a todos ustedes. Y aquí les he grabado a todos. Porque no saben que. Ya tengo que platicar con ustedes. También es probable que pasen un signo de nuevo a todos ustedes.